¿Qué tal chicos? Aquí nos encontramos en el PlayStation Experience y como dijimos en el programa anterior que íbamos a hacer un especial de este gran evento. Bueno, aquí nos encontramos, acaban de abrir las puertas, esto está súper lleno, están esperando lo que es el Keynote, así que quédense con nosotros para que puedan ver todo lo que va a pasar aquí en el PlayStation Experience. Damos inicio con Pixelbox. Bueno, aquí nos encontramos con un fanático de PlayStation, Gabriel. Gabriel, cuéntame, ¿qué estás esperando aquí en el PlayStation Experience? Estoy esperando divertirme mucho y pues que me van a anunciar nuevos juegos y hablar con los developers. Yo maneje de California, estamos aquí en Los Angeles, Las Vegas y me gusta mucho. Wow, ¿cuánto tiempo manejaste? 8 horas, del Bay Area. Ok, ¿y cuál es el juego que quieres apenas entrar ahí a jugar? Ah, pues Uncharted 4 o el Bloodborne, The Order 1886. Todos esos juegos estoy esperando mucho. Los mando un saludo y triste que no están aquí con nosotros. Bueno, aquí nos encontramos con Bully. Bully, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Diana? Bien, gracias a Dios. ¿Qué te pareció esto del PlayStation Experience? Increíble, nunca había estado como en un evento así y digo, es nuevo porque estoy como empezando con la cuestión, no sé, digo, siempre me han gustado los videojuegos, pero estoy como empezando, entonces, es muy emocionante estar aquí. Siempre lo había visto en la pantalla de la computadora, pero estar acá es otra cosa. ¿Qué es lo que más estás esperando? Uncharted. Guau, cuéntame, me contaste antes que fuiste a los Game Awards, cuéntame, ¿qué te pareció todo por allá? Igual, de la nada que empezara y empezara Koji Kondo, el compositor de la música de Zelda, a tocar una pieza de Mario Bros. y de la nada salir a Imagine Dragons con él, a tocar como un Midlee y presentaran cosas como Mayoras Mask, no sé, estoy súper, súper emocionado. Oye, ¿tienes un canal de YouTube, cierto? Cuéntame de esto. Pues tengo un canal de YouTube, se llama Bullysteria, si quieren irlo a ver. Y pues ahí subo de entretenimiento, de noticias, hasta un poco de cultura, tengo un programa para niños, tengo muchísimas como cosas para mucho público, entonces está súper bien y ya llevamos mucho rato. Ahí nos vamos a suscribir entre nosotros. ¡Yay! Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes con el canal? Ocho años. Bastante, ¿eh? Sí, 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 ocho años. Ya va la gente, como más de medio millón de personas está como entre suscritas y de Twitter, Facebook y todo eso. Entonces vamos bien, vamos bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, nos mandan un saludo a todos los chicos que te están viendo para que también entren a tu canal, se suscriban y todo eso. Un saludo, como diría en mi canal, Eike Papitas, les mando un gran, gran saludo. Pasen, chequen también este canal y suscríbanse y estén atentos porque esto está increíble. Bye. At this point in our development cycle, it's a bit earlier to show you as much of the W-15 as shown as you might like. However, given that you're involved this way, and if you're showing you nothing wasn't enough. And you can use this monstrous gun in an all-new places you strike, including the third glove, called the Undying Mind. We finally get to go way deeper into Black Garden of Mars, and I don't want to fight that gun. Unless I got a couple of people, help me out on that. Hello everyone. Happy New Year. Sounds like so good. So, everyone, Japanese people, hello. This is the Capco Street Fighter, the Reduxer, and the Reduxer. Thank you very much, PlayStation Fan. And this year I wanted to thank you very much. And Alice, thank you very much. It's a four-player free-for-all death match. So, Gone to Death is as much of a fast-paced arena shooter as it is a tactical Pinky Man brawler. I shouldn't say Pinky Man brawler. Gamergate's gonna fucking kill me. But okay. The game allows... Sorry, you guys. The game allows the game players to have fun to see the last one's shit with each other with unique, powerful weapons. Gone to Death also awards players who are in the movies and the front tells, and use that information to their advantage. So, the best Norbid F players have fast reflexes, but they also have skill, tactics, and strategy to take out the competition. How did that feel? How does that feel? I got some music. I'm Carl and Vino. Awesome. I feel like you like it. Hola a todos que están viendo la PIXEL BOX, muchas gracias por ver el video de Street Fighter 5 Esta vez ya hemos anunciado el video de Street Fighter 5 Muchas gracias por ver el video, muchas gracias Electronic Arts celebró los 20 años de Playstation regalando 3 juegos para lo que fue el Playstation Experience Los juegos fueron Need for Speed Most Wanted para PS Vita, Mirror Edge para Playstation 3 y Plants vs Zombies Garden Warfare para Playstation 4 Me asustó, espero que hayan podido disfrutar de estos juegos y los hayan podido bajar Sony San Diego el primer día del Playstation Experience anunció su próximo juego KILLSTRAIN Y aquí nos encontramos con José, uno de los diseñadores de este juego KILLSTRAIN se trata de un equipo de multijugadores Lo importante de este juego es que como van avanzando los jugadores van atacando las bases y van destruyendo cada uno de los equipos Entonces los mutantes pueden convertir a los humanos entre otros mutantes Una preguntita, va a ser exclusivo para Playstation 4 ¿verdad? Exacto ¿Qué otras noticias nos puede decir de este excelente juego? Porque la verdad que lo vimos y se ve genial Bueno va a ser gratuito, van a jugar gratis Como van jugando pueden coleccionar puntos y así pueden comprar más juegos, más personajes, otros mapas y todas esas cosas Entonces va a ser completamente gratuito Estamos esperando que lo podamos lanzar para marzo del 2015 Afortunadamente esperemos que lo podamos lograr Bueno invita a todas esas personas desde Panamá para que bajen el juego cuando esté listo No pues vengan todos a jugar, aquí está listo KILLSTRAIN Los esperamos con mucho entusiasmo y espero que les guste el juego Aquí me encuentro con Kratos que él me va a acompañar a decir el siguiente anuncio que aquí en el Playstation Experience Cody Barlock el director de God of War 2 anunció que Santa Monica está trabajando en una nueva entrega Barlock dijo, si, estamos haciendo otro God of War Algo que el propio estudio publicó en Twitter y que posteriormente eliminó sustituyéndolo por un No le digas a nadie lo que Cory Barlock acaba de decir ¿Sí o no Kratos? Sí Y otra de las novedades de aquí del Playstation Experience es que el mismo Joshi Nori Onan En Tarimá ha anunciado lo que muchos ya sabíamos debido a las filtraciones que se han dado todos estos días Y es que Street Fighter V ya es una realidad Sony ha colaborado en el desarrollo e incluye crossplay entre las plataformas Y además de trailer filtrado, en la conferencia pudimos ver un gameplay, una pelea entre Ryu y Chun-Li Capcom lanzará exclusivamente el juego para Playstation 4 y PC Y uno de los juegos que más gustó entre los fanáticos del Playstation Experience, incluyendo a Mami Fue Uncharted 4 a Thief's End, en donde pudimos disfrutar un gameplay de 16 minutos Bueno, la verdad no sé ni por dónde empezar, el aspecto gráfico luce increíble Sobre todo en los rostros de los personajes y las expresiones faciales Mucha sensación de retorno a la primera entrega con toda la vegetación, con la escalada En fin, el video muestra demasiado, me encantó Bueno y ahora mismo aquí nos encontramos en la tienda de Playstation Donde les voy a mostrar las tapas intercambiables para el Playstation 4 que Sony anunció Ellos ahora mismo es como un programa experimental que ellos llaman Project Skylight La verdad están súper bonitas, ahora mismo nada más hay de The Order y The Little Big Planet 3 Y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el día de hoy en el especial del Playstation Experience Desde Las Vegas, espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartirlo con sus amigos en las redes sociales Y por supuesto suscribirse al canal para que puedan ver los videos que subimos semanalmente Ahora mismo estamos aquí en el booth de Destiny donde te puedes venir a tomar fotos La verdad que está muy cool, muy lleno y muchos fanáticos de este juego tomándose fotos Porque te dan como un... te las imprimen como en un cuadrito bien bonito Así que la gente está toda emocionada Bueno espero que les haya gustado el video Recuerden comentarme que fue lo que más les gustó del especial del Playstation Experience Nos vemos en la próxima Y para todos los que se quedaron viendo el video hasta el final les tengo una sorpresa Antes de entrar al Playstation Experience nos dan un tiquetito para poder retirar este regalito Así que este que me dieron a mi les voy a dar a uno de ustedes, el que participe en el Giveaway Para saber como te lo puedes llevar a tu casa tienes que visitar nuestro fanpage en Facebook Además voy a recolectar ciertos detallitos que hay en varios stands También los voy a poner aquí para que tengan una experiencia Playstation muy bonita Recuerden que aquí ya estamos en Las Vegas gracias a nuestro sponsor estrella, gracias a ellos Hemos hecho esta cobertura muy especial para todos ustedes que es Play and Trade Panamá Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!